La radio televisión pública de Andalucía ha entregado este fin de semana el premio a la mejor creación audiovisual en el certamen nacional celebrado en Cabra. El galardón fue para Sara Cortijo por el documental Romeo. En él se ha valorado la sensibilidad y la franqueza con la que la cineasta malagueña aborda el tema de la maternidad en menores de edad, sin intentar establecer juicios morales y depositando el único peso del relato en la voz de sus protagonistas.